Mi primera composición fue un porro y a mucha gente le extraño que después en el año 91 Con Juan Carlos Coronel, otro gran amigo, Cartagenero, con Juan Carlos Coronel ocupamos Colombia Ocupó un segundo lugar en el Festival Oti en Acapulco en México Con una balada de mi autoría, una balada que le hice a mi segundo hijo cuando nació Entonces, ¿Cómo llama? Consejos, canción a mi hijo, así se llama, consejos, guión ¿Esa fue la primera vez que estuvo en la OTL? Sí, la primera vez que estuvo Juan Carlos en la OTL Claro, claro Segundo lugar Sí, 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 recuerdo ese segundo lugar ¿Eso fue para los finales de los 80s? No, 91, año 91 Ah, bueno, fíjese que no es mucho la diferencia Bueno, entonces, sí, Juan Carlos también es de ese grupo De hecho, Juan Carlos, Freddy, Vieguito, o sea, esa es una relación que ha permanecido muy fuerte Entonces, en el gremio, como les decía, hay de todo Y desafortunadamente Hay músicos que confunden el trabajo con la rumba Entonces, mi papá era médico, aunque no pudo ejercer Porque en la época de la violencia le desapareció en su papel Bueno, eso es otra historia Entonces, él me decía, él siempre me dijo, Conra Conra, si tú vas a ser músico Porque yo pasé en la Universidad de Cartagena en Medicina Dice, si te gusta la música, estudia música O si quieres ser médico, estudia medicina Pero no vas a poder estudiar las dos cosas al mismo tiempo Porque vas a ser un músico regular y un médico regular Entonces, dedícate a una sola cosa Y cuando yo vine a Bogotá Yo vine a experimentar a ver cómo me iba Y si no me iba bien Yo me regresaba a Cartagena a estudiar Medicina Pero la cosa resultó tan bien que aquí me tienes 40 años después Muy bien Bueno, y resumiendo ya para la parte final de esta entrevista Que es muy interesante naturalmente Y que aquí nos quedaríamos horas No solamente hablando de la vida personal del señor Conrado Marrugo Sino también con aquellos con los cuales tuvo que hacer cantidad de producciones musicales Y que son tan importantes para nuestra música colombiana Especial la música tropical Que es la cual usted se ha defendido espectacularmente Entonces, resumiendo ¿En qué otras agrupaciones estuvo? Bueno, la verdad Yo fui director y dueño de una agrupación en el Hotel Caribe Donde estuvo Jaime, Diego y Freddy También la dirigía yo en el Capilla del Mar Igual la orquesta en el Hotel Caribe Allí estuvo también un musicazo de talla universal Dico Arnedo, flautista No, pues ¿Qué le digo? Estuve Orquesta de los Caribes Onda 3 De Jimmy Salcedo Y estuve un tiempo Acompañando En sus giras Por varios países A Claudia de Colombia Y de allí pues Más que nada yo me he dedicado A la producción A mí la verdad Mucha gente me dice No, que chévere Tú que viajas A mí no me gusta viajar Yo prefiero quedarme en mi casa Estar con mi señora Con mis hijos Pero bueno La necesidad obliga Y eso es el trabajo Entonces Pero en este sentido De pertenecer a agrupaciones Yo diría que solo esas Nunca estuve en otra Hubo una intentona Yo de Arroyo quiso llevarme A formar parte de su De su orquesta Pero la verdad Para mí era Más importante En ese momento Quedarme en Cartagena Y Y Y seguir con mi agrupación En el Hotel Hilton Con Joey También hice una Una gran amistad Enorme Y Él me dijo En una ocasión Conrado A la única persona Que yo le he grabado Tres temas En una sola producción Es a ti Y yo Me puse A mirar la discografía De él Y realmente Era así ¿Qué canciones? Yo le hice un tema Joey Joey Arroyo Estaba muy preocupado Por la baja En las ventas Entonces yo le decía Joey No eres tú Él tenía ese problema O sea Era Era muy sensible Joey Entonces me dice Que él estaba muy preocupado Porque no estaba vendiendo discos Digo No, no eres tú Hoy día Una persona compra un disco Lo sube en YouTube Y al día siguiente Hay 50 mil copias Gratis Bajadas Entonces Esas 50 mil personas Ya no van a comprar tu disco Es el mercado del disco El que está dañado No es Joey Pero él insistía Preocupado Lógicamente Y Yo le dije Bueno Joey Me haga ¿Por qué no pruebas una cosa? ¿Por qué no hacen música Como cuando te hiciste Confundido Cuando hiciste Tania Cuando hiciste Y me dice No Conrad Yo Ya yo no sé Ya yo no produzco así Yo he tratado Pero no cree Te dejo esa tarea Hablamos ese día De Tania La hija de él Que Dos años después Murió Tania De una afección pulmonar Pero él me dijo No yo Hombre yo tengo Mucho Mucho dolor De no poder estar con Tania Si tú la ves por allí Dile a Tania Que yo la quiero Que me llame Y este tema Que yo le hice Fue basado En esa conversación Entonces La verdad Yo hice el tema Escribí la letra Escribí el guion melódico Para mostrárselo a él Y yo arriba Le puse Tania Y el número romano Dos O sea Tania Entonces Pensando De 1993 Exacto O sea Esperando que él Yo le dije No bautiza Le dice No así te salió Así se queda Y se quedó Tania Si tú sabes De Tania Te pido un favor Dile que su partida Me dejó un dolor Que la vivo soñando Que la estoy extrañando Que mi pecho He guardado Intacto Aquel amor Ese tema Bueno Y bien bonita la canción Yo se lo canté Y se la guardo Entre otras cosas Quienes conocen a Joey Quienes lo conocieron Saben que Joey Era muy llorón Joey Se emocionaba Y lloraba enseguida Entonces Le mostré ese tema Cuando ya se lo mostré Me dijo Y no tienes otro por ahí Digo Si pues tengo Otro tema Pero no sé Si sea de tu onda Cántalo para ver Se llama Revelación 16-14 Basado en el libro De Revelación O Apocalipsis Capítulo 16 Versículo 14 Donde dice Que los reyes de la tierra Llegaría un momento En que los reyes de la tierra Se juntarían Para hacer la guerra Contra Dios Así dice Entonces El tema Comienza diciendo Los reyes de la tierra Son dueños de la guerra Del llanto y del dolor Es un huahuancó Son hombres poderosos Que tienen moza y mozo Y no tienen amor Es más o menos lo que Amigos de varios senadores Quitan y ponen gobernadores Cuando no se ajustan a sus fines Ni dan de los butines Que deben repartir A Joey le pareció muy llamativo Y allí estaba Ernesto Macaula En ese momento Y Ernesto le dijo Joey Si tú no coges ese tema Conrado me lo da a mí Que se lo llevo a Rubén Blades Entonces Yo no Como así Dejate de eso Que yo lo voy a grabar Ya tenemos esos dos temas Y Una semana Diez días después Yo vivía en Cartagena Yo en Barranquilla Él me mandaba un carro Que me fuera a buscar a Cartagena Que era una cosa innecesaria Pero él lo hacía como Por Por delicadeza Yo era un tipo muy atento Sí Entonces Yo le decía Joey Es más fácil que yo coja un termoquín Y me vaya para Barranquilla Para Para que el carro venga vacío De Barranquilla y Cartagena No mi hermanito Espéralo que él va a recogerte Entonces me fui Y me dice Oye Conra Que otro tema Tienes por ahí Y yo le dije Bueno ¿Cuál de los dos anteriores Vas a sacar? Me dice No ninguno Los dos van Pero que otro tema Yo para tomarle el pelo A unos empleados De un hotel Donde yo trabajaba Que eran muy lambones Con los jefes Hice un tema Un cumbión Y el tema Cuando yo lo veía Lamboneando Tocaba el tema Ya Para fregarle la vida Pero ellos se dan cuenta Sí, claro Claro ¿Y qué cara siguen? No, pues Algunos se reían Otros me querían matar Les gesticulaban Sí, sí, sí El tema Un cumbión Que dice La empresa donde trabajo Creo que la deben limpiar Porque está llena de sapos Que es un horrible animal Aquí si hay sapos Para botar Entonces A ellos no les gustaba eso Yo decía Que cada jefe Tiene varios sapos De uso personal Porque andaban detrás De los jefes Y así Por el estilo Entonces A Joel El tema Le causó una gracia Y yo dije Bueno, Joel Dime la verdad Porque si no vas a usar Algunos de estos temas El de Tania Era impajaritable Ese era para él Entonces me dijo No, no, Conrado Ese tema Los tres van Hasta ahora Me gustó el cumbión Y tal Me dice Bueno, Conrado Van los tres temas Los dos temas El sapo Y Tania Sonaron Sobre todo En Los departamentos Del norte de Colombia Y un día Un primo Me llamó De Nueva York Oye, aquí está sonando Un tema De Joel Arroyo Que dice Conrado Marrudo ¿Ese es tuyo Algún homónimo? Digo, no, primo Es mío Dice, no, aquí está sonando Y posteriormente Joel me dijo Hombre, Conrado Gracias al tema Me llamaron A varias presentaciones En Nueva York Y Miami Y Los Ángeles Con el tema Revelación 16-14 Sonó más para Para allá Pero bueno Eso Esa fue La 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 relación De Joel Aparte de que Nos conocíamos Desde que Joel vivía en Cartagena Y Y trabajaba con Agrupaciones Allá en Cartagena Ya nos conocíamos Y siempre fue un tipo Muy De una energía Contagiosa Sí, sí, sí Joel era un tipo De una energía Que Que uno lo veía Tocar, cantar Y Y ya estaba uno Metido en el cuento De querer Tocar Y Sin duda Su voz Singular Que la recordaremos Por siempre ¿No? Comparada con La de Celia Cruz Y la del Benny More Sí, sí El timbre El timbre Del Joel Arroyo Es irrepetible O sea Insuperable Insuperable Aparte de eso Hay una Hay una parte Que yo digo Que es El gran La gran falla De la que adolecen Muchos cantantes Y es que Por ejemplo Una frase Con una melodía Que dice Yo te amo mucho Usted se la ponía A hacer a diez cantantes La misma frase La misma melodía Y se la ponía A hacer a Joel Arroyo Y él Sin cambiar las notas Y sin cambiar la letra Le ponía Un algo Que lo hacía pegajoso Ya entonces No es lo mismo Escuchar una melodía No era lo mismo Escuchar una melodía Cantada por Joel Arroyo Que por cualquier otro cantante Eso es Eso es el caso De Diomedes Díaz Diomedes lo que hacía Le quedaba bien O sea Muy gracioso Aunque Respetando La memoria De Joel Y de Diomedes Para mí En Colombia En la historia Lo que yo conozco De los cantantes No hay Un mejor cantante Que Juan Carlos Coronel Además Porifacético Yo también lo considero Como uno de los mejores Cantantes Nuestros Si Para mí Para mí El mejor Juan Carlos Igual canta Un cumbión Una salsa Una balada Una ópera Lo que usted le ponga Mire Acaba de hacerle Un homenaje A José José Claro Y que me dice El de Fran Sinatra También Que hizo Lo grabó Con Jorge Calandrelli En Los Ángeles Para los que no conocen De pronto Eso no dice nada Pero Jorge Calandrelli Ha sido considerado De los mejores productores Del mundo Y le ha producido A los grandes Artistas norteamericanos Y esta gente Se interesó En llevar A Juan Carlos Coronel Para hacer Covers Nada más Y nada menos Que Del Diomedes Día de los gringos Fran Sinatra La voz Excelente Y mire Y esos homenajes Tan hermosos Que le quedaron Al maestro Lucho Bermúdez Y al maestro José Barros Pero espectaculares Y a nuestra música Colombiana Es que yo tengo Un buen entendido De música De Juan Carlos Coronel Y recuerdo Cuál fue la primera canción Que él grabó Y la grabó En cumbia Y la hizo con Con Disco Fuentes Salomé Fue el primer gran éxito Por allá En los comienzos De los años 80 Estaba muy peladito Juan Carlos Muy joven Bajo la batuta De Álvaro Del maestro Fruco Fruco Julio Estrada Julio Estrada Fruco Si El se fue Estuvo también Creo que hizo Algunos trabajos Con Latin Brothers Juan Carlos Desde niño Mostró Su talento Es más Yo tuve que sacar Un permiso especial Para que lo dejaran Trabajar De noche Porque era menor de edad Ah fue usted entonces Y mi Si porque el dijo Que era menor de edad Tendría pues 15 16 años No 14 años 13 años Y Mi compromiso Era dejarlo en un taxi Todos los días En la puerta de su casa Anda A entregárselo Al papi coronel Y a la señora Mercedes Allá Mercedes Y él cantaba En los yates Allá en Cartagena Si 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 En los alcatraces En los alcatraces No pues Espectacular la historia Que nos ha contado No solamente No le dije Que si nos adentrábamos A hablar de músicos De cantantes La cosa iba a ser más larga Si si así es Muchas gracias Señor Marrugo Muy amable Por estar con nosotros Y aquí en los estudios De Saico Y en Saico A la orden siempre Claro que si Con todo cariño Ha pasado con nosotros Aquí en los especiales Del canal de OZ Producciones El señor Conrado Marrugo Músico profesional Ya han podido Escuchar la historia A través de este video Con gusto y cariño Para el canal de OZ Producciones Otoniel Zapata Murillo Hasta la próxima Otoniel Zapata Murillo